¿Blondy? Rosy, ¿qué pasa? Lo largaron a Floreal. Me golpeó la ventana. ¿Dónde está? No sé, estará viniendo. ¿Sabés cómo extrañen los tesos que me hacías vos cuando yo venía medio mediodito? Y esta mina no me hizo nunca nada. No puedo más, me separo. Oye, Popico, ¿cuántas veces dijiste que te ibas a separar de Cora? Pero esta vez es distinto. Es distinto porque me abro, me tiene loco con el dinero, con el... No es distinto, es igual, ¿eh? Siempre escuchando lo mismo. Me voy a dormir. Chao. Buenas noches. Buenas noches. ¿No estás o fijo, todo? Buenas noches, Rosy. Chao. Qué linda mi casa. ¡Rosy! ¡Rosy! Acá estoy. ¡Rosy me lo levanté a Marcelo! ¿A quién? ¡A Marcelo! ¡El cantante! Viene a tocar al club. Y me dijo que me espera. ¿Sabés lo que me dijo? Que parecía una frutillita de ricota. ¿Qué me habrá querido decir? Sí, se la quiere comer. Qué tarado, siempre el mismo, ¿eh? Es divino. Divino, quiero que lo conozcas, tenés que venir. ¿Estás loca, Blondé? No, además los de la comisión le hacen una despedida a Roberto. Se vuelve a Francia. Me dijo que vayas, que no faltes. Pero yo no tengo ganas. Qué pesada es. Y van todos. Pero yo no. No tengo que ponerme. ¿Dónde lo voy a dejar a Fideo? Basta, Rosy. Hablás como una vieja. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Bailar. ¿Me ves como para bailar? Por eso mismo. Mirá hasta el espejo. Parecés de 40. 40. ¿Cuándo te vas a costar? ¿Terminás con ese dibujo? Marcelo quiere que le enseñe a bailar el tango. A ver, vení, vení a bailar conmigo. A ver. A bailar. ¿A ver? ¿Sí? Sí. No sé ni dónde vivo y si no sé dónde volar. Empecé a moverme un poco. La función está bien mal. Lo que no puedo explicar es que voy a tranquilizar Que se queden con sus cosas, que se queden ahí atrás Que se queden con su mundo, me voy a enfermar más Volviendo a vos, creo que lo que mejor sería es cambiar de tema No importa ni quién te da, ni quién te da, ni quién te da Besos que mientan Marcelo y sus ravioles ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!